Buenas tardes amigos del Paisa, bienvenidos a Viajala Noticias. Comenzamos de inmediato con lo más destacado hasta este momento en cuanto a información. La empresa de transporte por cable Mi Teleférico desmintió que exista sobreprecio en la implementación y construcción de este servicio de transporte masivo. De esta manera la empresa de transporte por cable Mi Teleférico desmintió que exista sobreprecio en la construcción e implementación de este medio masivo de transporte. El gerente Doug Weiler aseguró que la propuesta de la empresa Lenier no contaba con impuestos ni tomaba en cuenta las expropiaciones. Cuando revisamos lo que Doug Parmaier contrató con lo que Lehner nos ofrecía en esa propuesta, porque es una propuesta técnica, encontramos grandes diferencias. Lehner nos ofrecía 25 cabinas menos, nos ofrecía menos metros cuadrados, no nos ofrecía nada en exteriores. Asimismo se aclaró que en el mundo solo existen dos empresas que se dedican a la construcción de teleféricos urbanos, como son las empresas Doppelmeyer, Gilenier, Poma, y no más de 11 como se haría mención en publicaciones de medios escritos del país. Donde debemos aclarar que en el mundo solo hay dos consorcios que fabrican teleféricos urbanos. Un consorcio es el que ha trabajado en Bolivia, que tenemos acá, el grupo Doppelmeyer-Garaventa, y el otro grupo es Lehner, información, por si acaso, de sus páginas web. Estos dos, Lehner, Poma y Lehner, están incorporados dentro de HTI Group. Por otra parte, se mencionó que medios escritos realizaron una manipulación en el tipo de cambio monetario al comparar el teleférico boliviano con el que existe en México, lo que no es correcto. Y al final sacamos que el costo por kilómetro en Bolivia ha sido de 21.45 millones y la propuesta Doppelmeyer en México es de 22.89. Es otro elemento. Hay una diferencia entre el contrato a Doppelmeyer y el costo total. Para el costo total nosotros incluimos supervisión, fiscalización y conformación de esta empresa. Recordarán que nosotros no teníamos ninguna empresa de transporte. Se destacó que no es correcto realizar una comparación de teleféricos de uno y otro por ningún motivo, ya que es un transporte masivo que se adecua totalmente a las exigencias y peculiaridades a cada país. Estamos hablando de la topografía, la calidad de transporte, la cantidad va variando, el tiempo de construcción, los requerimientos realizados, además de los procedimientos y leyes con los que se tiene que concluir en cada país. Para traer los equipos desde Austria, desde Suiza a Bolivia, tienen que hacer los contenedores un viaje de 3.394 kilómetros más. Significa un incremento importante también del costo. En el tema de aranceles, en México es cero. Acá en nuestro país hay diferencias. Hay unos conceptos que tienen cero arancel, otros están en cinco, otros están en diez. Queda claro entonces que de acuerdo a datos presentados por Mi Teleférico, Bolivia realizó la compra más barata en cuanto a teleféricos urbanos del mundo, siendo el segundo más barato. Londres, Emiratos, 51.50 millones de dólares. Alemão, 38.57 millones de dólares. Y el de La Paz, 21.45 millones de dólares. O sea, en este cuadro, si lo tomamos como datos reales, como datos que esta fuente sea realmente confiable, estaríamos, en todo este cuadro, en el segundo lugar de teleféricos más barato por kilómetro. Vamos a conocer detalles de Doppelmayer Garaventa, la empresa que construyó los teleféricos en nuestro país. Doppelmayer Garaventa es una empresa austriaca que fabrica teleféricos, góndolas, remolques de superficie para esquís y parques de diversiones, así como motores de personas urbanas y sistemas de manejo de materiales. Tiene 846 millones de euros de cifra de negocios obtenida en el ejercicio 2017-2018 por el grupo Doppelmayer. 15.000 instalaciones construidas por Doppelmayer Garaventa en todo el mundo. 40 países en todo el mundo poseen una filial o delegación del grupo. 96 países del mundo importan productos de Doppelmayer. Recordemos que en julio de 2012, el presidente Evo Morales anunció la decisión del gobierno de ejecutar la construcción del teleférico, que uniría La Paz y El Alto. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, el mismo mes, anunció que la empresa austriaca Doppelmayer construiría el teleférico. Según Michael Doppelmayer, la red de transporte por cable de La Paz en sus dos primeras fases es pionera en el mundo. El año 2014 se inauguró el primer tramo de las líneas roja, amarilla y verde. Cuentan con 11 estaciones y se extienden por 9,9 kilómetros. En enero de 2015, el presidente Evo Morales promulgó la ley de construcción e implementación del sistema de transporte por cable Miteleférico en su segunda fase, con los tramos de las líneas azul, naranja, blanca, celeste, morada, café y plateada. En enero de 2015, el presidente Evo Morales promulgó la ley de construcción e implementación del sistema de transporte por cable Miteleférico en su segunda fase, con los tramos de las líneas azul, naranja, blanca, celeste, morada, café y plateada. El 26 de marzo de esta gestión, el presidente Evo Morales anunció que se tiene garantizada la inversión para que en las ciudades de La Paz y El Alto, simplemente la tercera fase de Miteleférico, obras que ayudan a mejorar la calidad de vida de la población. Miteleférico